Hola, un saludito a todos los fans de Reinas Universal. Mi nombre es Nayali Torres, Mundo Puerto Rico 2013. Estoy a punto de partir para Indonesia. Estoy un poco nerviosa y bien emocionada. Quiero que me envíen sus bendiciones, que me tengan en sus oraciones. Un beso, un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar siguiéndome y nos vemos pronto.